Obligados por la falta de empleo, muchas familias que residen en la parroquia Copal, localidad ubicada en el centro de la provincia de Morona, Santiago, han emprendido en la explotación de rocas con colores atractivos, iniciativa que ha generado que en la construcción se presente una demanda de este material para las fachadas de viviendas. La mayoría de las personas están en el cansa de eso. Por un lado, por otro lado, buscan, vayan, sacan, venden. La gente que le utilizan es para paredes, para pisos. Estamos mandando a Sogues, estamos mandando a Río Bamba, mandamos bastante también. Hemos abierto bastantes mercados. Esta actividad que se ha constituido una fuente de ingreso, de la que se benefician no solo los propietarios de las fincas, en donde se ha descubierto este material petrio, sino también para los jóvenes que armados con barretas, cinceles, asémilas, y aplicando su fuerza física, laboran en las canteras que se encuentran en los acantilados de los ríos o en las laderas de las montañas. Una segunda fuente económica de ingresos a las familias de Copal. ¿Cuál sería la primera fuente aquí? La mayoría está en lo que es el ganado. Todos ganan. Aquí es un conjunto, un trabajo común. No solamente ganan el dueño del yacimiento, de la piedra, no. Aquí ganamos todos. Este emprendimiento al día de hoy se presenta como una oportunidad de trabajo que, según explica el presidente del GAT parroquial en esta localidad oriental, es aprovechada por quienes viven allí. Estamos fomentando empleo en nuestra parroquia por el día de hoy. Estamos con 10 familias, también ya formando una pequeña microempresa. En esa zona donde están ubicadas algunas poblaciones, se conoce que además de este material petrio, habría grandes minas de baritina y mármol. En la parroquia Copal, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas.